Me encanta que en tu casa te ve, llegue el momento de relajar la vena, como digo, para jugar, divertirnos en Alcanza el Timbre. Hoy con nuestros invitados de lujo especiales el día de hoy, debutando en televisión, Caballeros Cántara. El equipo lo encabeza Manuel Landeta. Y el equipo de las damas de tu casa te ve con la capitana Raquel Vigorra. No, de acuerdo, de acuerdo con las intercalas. Eso es lo que yo digo. Recuérdelo, además ellos son seis, nosotros somos cuatro. Yo te intercalo. Sí, vamos, te vamos. Para que el público sepa rápidamente de la relación, es muy parecido cuando jugamos con los temas musicales. Hoy es a ver quién sabe más de sexo. Son preguntas. El juego es individual. Voy a hacer una pregunta y hay tres respuestas. Tratarán de adivinar la respuesta correcta. Si la persona que oprimió el botón no responde correctamente, le cederá al equipo rival y ahora sí podrá trabajar en equipo para en alguna de las dos opciones que le quedan, tratar de adivinar la respuesta correcta. Es el prenda, ¿verdad, patrón? Es correcto. Mira, tú vas con Manuel, arriba estos canellos. Los capitanes deciden quién va contra quién. Raquel, ¿a quién quieres poner primero aquí? A Michelle. Michelle, contra Manuela, ¿a quién quieres poner primero? ¿Contra ti o contra alguno de tus compañeros? ¿Con otro, Ricardo? ¿Contro contra Michelle? Primera pregunta, alcanza el timbre. ¿Quién sabe más de sexo? Arrastrada que te van a dar, mijito. ¿De dónde proviene el término punto G? ¿Fue Michelle? Michelle, trae respuesta a la A. Hace referencia al gozo debido al placer que se obtiene bajo la fricción de la zona. Inciso B. La G proviene de genital. O inciso C. Se debe al descubridor cuyo apellido era Grafenberg. Lean mis labios. Inciso C. ¡Es correcto! Inciso C. Se debe al descubridor cuyo apellido era Grafenberg. Con G de Gales. La suena de 10 a 2 todos los días en un salón. ¡Punto para las damas! Oye, se dio punto para caballosa. Ahora va Manuel, ¿no? El capitán ya él decide por otro tiempo. Oye, pero que nos digan dónde está. ¿Yo puedo ir al punto G? La suena de 10 a 2 todos los días en un salón. ¡Chao, chao! ¡Chao, contra! ¿Concinta un botón? Yo quiero saber dónde está el punto G. Contra Raquel Digo. ¡Venga, tranquilo, chao! ¡Venga, venga, venga! Alcanza el timbre. ¿Quién sabe más de sexo? Caballeros, cantan o las damas. La pregunta dice así. ¿Qué es un bucaque? ¡Pícale ya! ¡Pícale ya! ¡Chao! ¿Qué es eso? ¡Chao, oprimido! ¡Chao, oprimido! ¡Pícale! 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 ¡Ay! ¡Pícale! 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 ¡No se puede ayudar! ¡No se puede ayudar!' ¡Pícale! 东 NY說 Chao que dice á, B o C, con mucho gusto A, una práctica sexual. B, una enfermedad de transmisión sexual. O C, un tipo de juguete sexual. Bukaque con dos de K. ¡Otro no! Yo se lo rescate. Bukaque. Es la C. Y si es la C, mi querido Chao, tu respuesta es incorrecto. Oye, pero esto no es duro. No, no sirve eso. Espérate, déjate, ¿cuál dijo él? Se lo estábamos tratando. No se puede. Yo lo voy a decir. La C, la B, la B. Se está acabando. ¿Tu evicio sexual no está? Se está acabando. ¿No más qué posición no vive en el caso? ¡Ve, ve, ve! ¡Se requiere tu respuesta! ¡A! ¡A! A, una práctica sexual, Rahel. Sí es correcto. ¡Qué vergüenza! Una viola sexual. Disculpe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Inciso A es correcta la respuesta. ¿Pero cómo es? Es una práctica japonesa que no se puede explicar al aire. Muy bien. Es una práctica japonesa que no se puede explicar ahorita. Oye. Nos llaman Bukake. 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 ¿Quién lanza a Raquel? A mi Brenda. Brenda. ¿Contra quién va Brenda Manuel? ¿Contra ti? ¿Contra Ricardo? ¿Contra... ¿Quién va? Contra Ricardo. Venga, Ricardo Crespo contra Brindita Powers. Alcanza el timbre. Veamos quién sabe más de sexo si caballeros cantan. O las damas. La pregunta dice así. ¿Quién fue... Vamos ganando. ¿Quién fue la primera actriz en hacer softcore? O sea, escenas de sexo explícito en el cine. Dale, dale. Fue Ricardo el que oprimió primero. Inciso A. Es más, no me las tienes que decir. ¿Quién? 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 ¿Quién quiere llamarle? De hecho, Inforloves o Sangra Puro. ¿Cuál dice? No puede contar a Ademingor. 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 Híjole, Ricardo. Muy bien. ¡Bien! Era yo, era yo. Suba tu primer punto, caballeros cantan. Dos de las damas y uno de caballeros cantan. Ivonne Chávez. Agustín contra Ivonne Chávez. Ahí va. Ivonne, Ivonne. No tiene gemelos, sí le saben. La pregunta dice así. En la antigua Grecia, ¿qué bebida servía como afrodisíaco? Pícale, ya. Pícale, pícale. ¿Quién fue? Yo. ¿Fue Ivonne Chávez? Sí, sí. Inciso A. No, no, no. Sí, sí. Vino cinto. Inciso B, anís. Inciso C, ron. Respuesta individual, no voltees. Tú solita, Ivonne. Ande. La B. Inciso B, anís. ¿Estás segura, Ivonne? Sí, sí. Es correcto, Ivonne. Es correcto. ¡Anís! La verdad. Lo hacían con hielo. Lo hacían con hielo y era raspado. Muy bien, Ivonne. ¡Muy bien! Tres puntos para las ganas, un punto para Caballeros Cantan. Manuel contra Quema Salazar, ¿quién te queda? Lizardo. Ah, tú solito. A ver, yo. No, pasa Lizardo. Lizardo o Manuel. Manuel contra Raquel, estamos esperando a quien va a salir. Sigue con lo de la bucaca. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¡Mama! 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 Las tres opciones, la A, la zanahoria, B, el pepino, C, los espárragos. ¡Mama! 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 La respuesta es C, es el señor Manuel, los espárragos. ¡Es correcta la respuesta! ¡Mama! ¡Mama! Señoras y señores, damas y caballeros, tres puntos para las damas, dos puntos para caballeros cantos. Feliz el empate o las damas les terminan por ganar. ¿Quién quedas tú? Nosotros, ¿yo pueden aquí? ¿Quién? ¡Claro! 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 ¿Vas por el empate? ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡Claro! ¡Oh, que la canción! ¡Claro! 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 Estamos esperando, estamos en tiempo, Raquel. ¿Otra vez? No, no, Michelle acaba de pasar. Ivonne Chávez. Ivonne Chávez. Ivonne Chávez contra Lizardo. Última pregunta. ¡Por el empate! ¡Por el empate! La pregunta dice así. ¿Qué se entiende por lupanar? ¡Calla! ¡Claro! A. Un término para describir los labios menores. B. Un prostíbulo. C. Una zona de las glándulas mamarias. ¡C! ¡Caray! ¡C! La C. Está seguro, Lizardo. Una zona de las glándulas mamarias lupanar. Lizardo, no es la respuesta. ¡No! ¡Es el otro! ¡No! ¡No! A ver. Se acaba el tiempo. Ivonne, una respuesta. ¡Lupanar! 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 La B. Un prostíbulo. ¡Sí es correcto! Las mujeres saben más de sexo. ¡Bravo! 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 Es un pillanado y es un pensionero. ¡Bravo! 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 Manuel, que nos invita a analizar a mí a uno panel. ¡Bravo! 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 ¡Qu carpalarran roots! ¡Bravo! Un cuerpo! ¡―Vamos!